Hola, ¿cómo están? Me llamo René. Hoy día les voy a hablar de una tela de punto, que es un básico entre las telas de punto, y es muy conocida, algunos me llaman los algodones, otros me llaman modal, pero es una tela de punto básica para todo tipo de prendas, es muy transversal, es una tela pesada, con peso, que cae súper bien. La gracia de esto es la caída de la tela, recuerden que es punto, tiene muchos spandex. En nuestra colección esta tela se llama San Remo, la pueden encontrar con nombres en distintas partes, pero básicamente es lo que llaman el algodón o el modal. Esta tela es ideal para hacer vestidos, pantalones enteritos, cae pero súper bien, es una viscosa, 95% viscosa, 5% spandex, y como les digo es transversal, pueden hacer desde pequeños tops, mínimos tops, a vestidos largos, pantalones muy anchos, muy conocida esta tela, es una gran calidad, nuestra tela se caracteriza, nuestro San Remo, por ser de muy buena calidad, no le aparece peeling después de mucho uso, y es excelente. También aquí la pueden ver en color verde, un verde militar que está muy de moda esta temporada, y también tenemos en nuestra colección una tela que es muy parecida, esta es súper liso, el tacto y la superficie de esta tela es como bien lisa. Esta tela que tiene la misma caída de la anterior, que se llama viscosa crepe, es lo mismo solo que tiene un efecto crepe en la superficie de la tela, y le da un aspecto distinto, no brilla tanto como esta, es más creposa, y también para hacer vestidos, boleras, polerones, pantalones palazos anchos, acá la tienen en color amarillo, y si se fijan el peso de la tela, es una tela con mucho peso, y todas tienen mucho spandex. Toda esta variedad de telas de punto, tanto lisas, con textura, con efecto crepe, u otra variedad de telas, y unas más delgadas, más brillanitas, es nuestra especialidad en ZOH. Todas estas telas las pueden encontrar en nuestra página web, www.zoh.cr. Chao, nos vemos.